He tenido las mejores intenciones de que crezca, me da mucho gusto y lo reitero, me da mucho gusto, lo repito, que ahora haya gente que quiera mi puesto, que se candidatee a gente para esta posición, que eso habla de que hemos llegado a un nivel no solo de aceptación, sino de la exigencia que se necesita para que esto crezca. Entonces, de momento estoy entregado a ello, no soy una persona que claudica o que renuncia a sus objetivos. Las puertas siempre han estado abiertas para todas las que han querido participar. Algunas de ellas ya fueron parte de un proyecto, algunas de ellas ya fueron entrenadoras nacionales. Yo no corrí a nadie, yo no despedí a nadie. Fueron decisiones en un momento dado de federación y de comisión de selecciones. Y hemos tenido incluso reuniones, han venido a platicar a las prácticas, se les ha invitado a capacitarse, no solo en el área de ser entrenadoras, sino de preparadoras físicas, de psicólogas y administradoras. Se les ha dado toda esa oportunidad. Creo que ahí hay una contradicción al respecto, porque a nadie se le ha cerrado las puertas para venir a contribuir. Al contrario, las hemos invitado, las hemos querido becar. Algunas han empezado el primer módulo y ya después lo abandonan, algunas ya ni se presentaron. Entonces, que sí es lamentable que de repente se haga muy fácil estar envenenando un proceso o envenenando una atmósfera en plena competencia, cuando las vi llorar en la competencia, cuando las vi llorar como entrenadoras, cuando deberían de saber lo sensible que es todo este tema de fútbol femenil. Y en lugar de crear una atmósfera de positivismo, en lugar de crear una atmósfera de apoyo, tengamos gente que está deseando que fracasemos. Eso no es sano.